Hola y bienvenido a Copymelo, el canal donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el vídeo de hoy tenemos un nuevo episodio de SEO Copywriting, concretamente si el tamaño de los artículos importa de verdad para posicionar o no. Porque es una de las dudas más habituales, si buscas por internet vas a encontrarte un montón de consejos en relación al tamaño que tienen que tener estos artículos para que a Google le gusten y la verdad es que en casi todas estas publicaciones hay mucho más de mito que de realidad o por lo menos hay cuestiones que se tratan de una manera que no aciertan del todo a convertirse en lo que de verdad toma en consideración Google para decidir qué artículo pone más arriba y qué artículo pone más abajo, así que es una de las cuestiones que necesitas tener clara a la hora de ponerte a trabajar. ¿Toma de verdad Google en consideración el criterio del tamaño a la hora de posicionar un artículo? Sí y no, aunque me inclinaría más a pensar el no que el sí y te lo quiero explicar. Cuando Google interpreta cuánto de bueno o malo es una determinada respuesta para dar a una pregunta que el usuario ha formulado en su buscador, una de las cuestiones que toma en consideración es el tiempo en página que los usuarios pasan en cada publicación, es decir, cuánto tiempo dedica cada usuario a entrar en un determinado artículo y en consultar esta respuesta. Google interpreta que cuanto más tiempo pase el usuario dentro de esta respuesta, cuanto mayor sea esta media, más acorde a la respuesta que se está buscando es, mejor respuesta es y por lo tanto lo publica más arriba en post, entender que va a ser un post visitado por muchísimas más personas. Hay que decir que no solo toma esto en consideración, sino que toma muchos más otros factores en cuenta, pero que es uno de los más importantes y uno de los que Google interpreta como de mayor fundamentalismo. Ahora bien, ¿el tiempo de estancia en una página, de permanencia en una página, depende del número de palabras de un artículo? Pues sí, pero también no, y de hecho hay muchas cuestiones que se pueden hacer para aumentar el tiempo en página de un determinado usuario que no tienen nada que ver con el tamaño del artículo. Hay una cosa que es evidente, en un post de 2000 palabras, si consigues que se lea hasta abajo, va a estar más tiempo el usuario que en un post de 200. Creo que en esto no tenemos duda ninguno. Sin embargo, una de las máximas del copywriting es conseguir más con menos. Por lo tanto, no tienes que explayarte más de la cuenta si no aporta nada. El objetivo es que con el texto más corto que puedas, aportes el mayor valor posible. Entonces te estarás preguntando, ¿y cómo consigo un mayor tiempo de permanencia en página para que Google interprete que mi resultado es muy positivo? Pues, fácil, entre comillas. Existen demasiadas vertientes que las puedes utilizar para conseguir este objetivo. ¿Cómo? Pues sobre todo con elementos de carácter multimedia. Si embebes dentro de tu publicación podcast, vídeos, infografías, galerías de fotos, de una manera orgánica estarás consiguiendo que el usuario pase más tiempo en tu publicación. Por ejemplo, algo que yo hago todos los días es publicar un podcast. Un podcast que dura unos 10 minutillos y está acompañado por un artículo que dura entre 300 y 500 palabras en función de lo que ese día haya tenido que contar. Normalmente ahí te planteo qué te voy a contar en el podcast. El tiempo en permanencia para leer únicamente 500 palabras, 400 palabras, en realidad es muy escaso. Estaría la persona un minuto, un minuto y medio y, bueno, tendríamos que pensar que la mayor parte de las personas no se van a quedar. Sin embargo, todas aquellas que hagan clic en el podcast, pues se van a quedar 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. De hecho, muchas de ellas lo que harán será dejar el ordenador por allí lejos y simplemente escucharán. Lo mismo pasa con este vídeo, por ejemplo. Tú este vídeo puedes haber llegado directamente desde YouTube, que es una posibilidad, pero también a lo mejor desde la página web donde está embebido en una publicación en la que te explico qué te quiero contar. Y esto es muy importante. De hecho, yo siempre recomendaría jugar mucho más con lo multimedia que con explayarte. Hoy en día el formato escrito se lee, pero se lee en diagonal. Y si te la juegas únicamente a que lean tus publicaciones, la verdad es que todo el esfuerzo no va a dar suficiente resultado en cuanto a tiempo en página. Por ello, pienso que es más interesante jugar con este tipo de posibilidades. Embebe un podcast, embebe un vídeo. Crea una infografía donde se explique todo con pelos y señales, que además esto se comparte genial. Crea también una galería de imágenes donde se puede explicar todo ello. Imagínate que estás hablando de un paisaje, de un viaje. Coloca la galería con una pequeña explicación en cada foto porque te va a dar la oportunidad de que las personas pasen mucho más tiempo, se deleiten con los detalles, etc. En estas opciones es donde está de verdad la lucha por conseguir un mayor tiempo de permanencia del usuario dentro de nuestra página. Entonces, las conclusiones son, ¿toma Google en cuenta el tamaño del texto a la hora de posicionarte? Sí y no. Sí, en cuanto que cuanto más texto tenga y más consigas enganchar, más tiempo va a estar el usuario dentro de la página web y Google interpretará que es un resultado más favorable a los intereses de búsqueda de quienes consulten una pregunta en su buscador. Ahora bien, de nada te sirve explayarte demasiado porque lo único que vas a meter es paja y evidentemente la gente va a estar bastante decepcionada. Recuerda la máxima del copywriting, que es conseguir más con menos. Por lo tanto, si lo que quieres es aumentar el tiempo en página de tus lectores, es muchísimo más importante, uno, que juegues con elementos multimedia. Podcasts, vídeos, galerías, infografías y todo lo que se te ocurra para aportar un valor superior y que estas personas permanezcan dentro. Y con esto y un bizcocho llegamos al final de este vídeo sobre SEO Copywriting. Recuerda que con estas técnicas podrás potenciar tu copy y tus publicaciones de cara a conseguir un mejor posicionamiento dentro de los resultados de búsqueda de Google, que es algo que a todos nos interesa. Sin más, te invito a que te pases por copymelo.com y descubras los vídeos, los podcasts, las reflexiones, las guías y todo lo que necesitas para convertirte en un gran copywriter. Nosotros nos veremos muy muy pronto en un nuevo vídeo, aquí en el canal de CopyMelo. Aunque tú eso ya lo sabes. Hasta pronto.